Después te digo... Y otras no. Por ejemplo, sexo no practica. No, está estudiando nutrición y te agarró de paciente. Sí, porque hemograma completo dio bien, orina dio bien, glicemia bien, tiroideas bien, B12, topaje B12, que tengo que comer carne, más carne. Pero ella come poco carne y yo como que ella dice, entonces no. Y yo quería saber si yo puedo participar. ¿De qué? Para ganar, para... porque Mariel quiere libros de nutrición. Me parece que te está bien. Yo quiero ayudarle. Me dijo, quizá me puedes hacer ganar los 500 dólares of paradox. No, pero no son dólares, no son dólares. Yo dije 500 dólares, eh, mucho. No, 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 son 500 pesos. Bueno, porque aquí te dices pesos, yo entiendo. No, 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 no son dólares, Quique. Le va a ir a decir a Quique y se va preocupando. Ok, pero ¿puedo participar yo? Sí, vos podés participar. Ok. Sobre todo con este audio que acabamos de grabar. Y Mariel también, yo dije que... Acabamos de grabar. Bueno, y ella también. Y yo iba... ¿Te hiciste los estudios que te pidió en... Sí, todo, todo ok, except ese B12, so, so, porque tengo que comer carne, me dijo. Pero me dijo, come carne, no conmigo, porque ella no come carne. Ah, es vegana. Sí, pero yo dije, ¿y tú B12? Mi B12 no importa. Ok. Me dijo. Muy bueno, está bien. Porque ella me pide a mí que yo carne, porque B12 yo bajo, pero ella no come nunca carne. Bueno, entonces yo no sé cómo hace para tener vida. Bueno, Mariel, pero igual me parece que estás como... No, explíqueme, explíqueme ustedes, yo lo sé. Se subió a un barco que no sé dónde va a llegar, me parece que no va a llegar a buen puerto. Quizás es un amor de primavera solamente. Porque no sé, ella me parece que no hay amor del lado de ella. Ella te agarró de paciente, está un poco haciendo las prácticas con vos, qué sé yo. Este año quizá termina y quizás recibe. Y ahí no trae más. Y si este año recibe, yo creo que ahí sí va a practicar otras cosas. No, no, no es una cuestión de eso. Vamos a practicar cosas. ¿Escucha el programa, Mariel? Ella escucha a veces, sí, dijo martes no, porque no gusta martes. Ay. Y escucha a veces. Tranqui, tranqui. Igual tonight yo... A vos te niegas, eh. Yo tonight la invité a cenar, dijo que iba a traer su cena, que iba a traer brotes de alfalfa. Alfalfa. Sí, tiene vitamina K. Y que iba a traer órgano para comer. ¿Qué cosa? El órgano o para tocar, puede ser un instrumento. O órganos, sí, de algún animal. No, que dijo órgano, que se pone... No, oregano. Dijo, es algo que se pone arriba a pizza. Ah, oregano. 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 Ah, alfalfa. Brote de alfalfa y oregano para tonight. Bien. Pero yo quería invitar a hostel, pero en hostel van a ver partido. Ajá. De selección, selection, entonces no sé. Sí, porque hoy en hostel es hostel abierto. Ah. Se llama que es cualquiera puede venir ver partido y hacer que quiera lo que quiera tonight en hostel. Es una decisión de los colombians que no importa mucho fútbol. Claro. No, no sé qué va a pasar tonight. Bueno. No sé. Yo estoy un poco preocupado. ¿Vos hinchas por Argentina? Yeah, of course. Ah, bien, bien. Sí, yo hincho a todo selección argentino y todos los deportes, todo. Bueno. Tonight que es fútbol. ¿Qué? Balompié. Balompié. Cabecitas, Coca-Cola, así con páginas amarillas. Bueno, listo. Pero con maceta de tacos. Sí. No, yo estoy bien. Lo único que te voy a decir es cortá con Mariel. Me parece que no está bueno lo de Mariel. Pero voy a probar primero brotes de alfalfa. No tiene buenas intenciones, me parece. Podés juntarte a comer brotes de alfalfa, ponerle orégano. Tonight voy a hablar con ella y después cuento qué pasó. Les cuento. Bueno. Y les voy a mandar mi mensaje, que es mensaje en la botella. Traje esta banda de polis, no sé si conocen de polis. Sí, claro que sí. Son de England. Ah, bueno. ¿Podemos escuchar igual? Dale. Sí. Mésajina, bato. Amén. Amén. Amén.